Muy buenas a todos y a toda gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale para el canal en el día de hoy Como siempre os traigo información de última hora ya que hace muy poquito pues se ha publicado la primera imagen oficial de la próxima temporada número 8 Que es esta que estáis viendo como también se ha publicado un nuevo teaser del evento final que este sería ya uno de los teasers finales Y lo cual nos da bastante bastante información Aparte también os voy a dar una filtración que la verdad es que es bastante importante ya que en el día de ayer pues se filtró una imagen Que hace referencia a uno de los nuevos personajes que llegaría en la próxima temporada Además de unas cuantas cositas más Así que como siempre os recomiendo que os quedéis hasta el final Y antes de empezar muy rápidamente os voy a dejar el código de creador de mi canal que es RolesCon2SYT Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Big Games o en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todas y cada una de vuestras compras y de esta manera demostráis muchísimo apoyo al canal Obviamente si os gusta el vídeo y os sirve de ayuda toda la información que os voy a dejar Pues tan fácil como dejar un simple like, suscribirse al canal y compartir el vídeo para que más gente pueda conocer toda esta información Así que bueno gente a falta de muy poquitos días para que tenga lugar el evento final En el día de hoy como os he dicho anteriormente en el edicio del vídeo se ha publicado la primera imagen oficial De la temporada 8 del capítulo 2 del Fortnite Que es esta que estáis viendo que no es un teaser Básicamente es el nuevo logo de la próxima temporada Como vemos pues podemos presenciar que tenemos el autobús de batalla Que esto pues ocurre prácticamente en cada temporada con los logos Y luego pues ha cambiado los colores Tenemos de fondo el color rojo, también amarillo y naranja Que lo más probable es que estos sean los colores de la próxima temporada número 8 Lo cual es bastante importante ya que esta es la primera imagen que tenemos Por otra parte como estaba bien comentando Hoy mismo se ha publicado un nuevo teaser Que creo que ya sería uno de los teasers finales Para este evento final llamado Cielo en Llamas Y lo más probable es que en el día de mañana pues recibamos ya el teaser final Pero podría ser que este fuera el último Y que a partir de mañana pues empezarán a mostrar teasers, imágenes o cosas, vídeos Que hagan relación a la próxima temporada número 8 Que de momento pues solamente han sacado teasers de este evento final El caso es que este es uno de los teasers finales Va acompañado de un audio Lo cual es muy pero que muy interesante Ahora os lo voy a dejar escuchar al completo Y como veis pues básicamente pues vemos en la imagen Estos platillos envueltos en llamas Lo cual pues nos hace indicar de que lo más probable Es que en este evento pues hayan muchísimos platillos por el cielo Y que haya bastante, bastante guerra y explosiones en el cielo del mapa de Fortnite El caso gente Vamos a escuchar todo este último teaser que ha salido en el día de hoy Que es muy interesante Así que preparados al lío Hey, I hear you're planning on saving the day With your buddy, Dr. Sloan Part of me is super relieved And the other is Honestly, really, really scared for you I don't trust Sloan Just be careful Take care of yourself Don't count on her to do it And there's something else There might be something on that ship that not even Sloan knows about I want to leave you down to panic spiral but Whatever you think the worst thing ever is This might be way Bueno, vamos a traducirlo gente Hey, me he entrado de que piensas pasar la acción con tu compi La doctora Sloan En parte me alivia cantidad Pero por otro lado La verdad es que me dejas muy preocupada No me fío de Sloan Ve con ojo Cuídate mucho Y no te fíes de ella Y otra cosa más Puede que en esta nave haya algo de lo que ni siquiera Sloan esté al tanto No pretendo que entres en pánico Pero ¿Qué es lo peor que te puedes imaginar? Igual esto va a ser mucho Y aquí se termina el audio Gente La verdad es que esto pinta bastante, bastante épico Y aquí pues bueno En este mensaje Como bien hemos leído Y hemos escuchado Pues nos está diciendo De que la doctora Sloan No es tan buena Como parece Y que este plan Que ha estado planeando A lo largo de toda esta temporada Y que Obviamente Este plan de la doctora Sloan Pues lo que quiere Es estar destruyendo La nave nodriza Nos está avisando De que podría salir Bastante peor De Si no lo hiciéramos Así que esto pinta bastante épico Y bastante interesante Y aumenta a mi personalmente Pues las ganas de poder estar presenciando Este Evento Insisto Mañana tendremos la continuación de esta historia O si no podría ser que este ya fuera El teaser final Ya que tenemos bastante información Bueno gente Vamos a por otra cosita Ya que antes os he comentado Que se había filtrado una imagen De el personaje de la fundación De hecho aquí en esta imagen Que es justamente una captura De un vídeo que Bueno estaban presentando Los de Sony Y como veis En ese mismo instante Es solo una secuencia Es durante muy pocos segundos Aparece por la parte de la derecha Como veis El personaje de la fundación Como una especie De Ventana No se exactamente La verdad es que se ve bastante mal Pero Se ve perfectamente Al personaje de la fundación Esto la verdad Es que es bastante interesante Podría ser algún tipo de easter egg El cual nos esté confirmando De que para la próxima temporada Tengamos ya sea dentro del pase de batalla O en la tienda de objetos del fornite La skin de fundación O que estuviera directamente Relacionado con este evento final De la temporada número 7 Cositas que sabemos De la nueva temporada número 8 Pues Esto ya os lo comenté Naruto va a llegar En la próxima temporada Pero no En el pase de batalla Si no en la tienda de objetos del fornite También va a regresar El cubo Kevin En algún momento Ya sea en el inicio de la temporada O durante la temporada Número 8 Y bueno Deciros que tenéis que estar Muy atentos En estas últimas horas Antes de que termine la temporada Porque insisto Podría ser De que en el día de mañana Ya tengamos Definitivamente El primer teaser oficial De la nueva temporada Número 8 Ya siendo O bien una imagen O bien un vídeo O bien algún tipo de audio Que nos dé información Sobre esta nueva temporada Número 8 Que de hecho Aún no hemos tenido Este nuevo teaser O si no podía ser Que tuviéramos ya El teaser final De el evento De la temporada Número 7 Así que estar Muy pero que muy Atentos Y con la campanita Activada Bueno gente Como bien sabéis Hay veces que os recuerdo Cosas que tenéis que hacer En el juego Y deciros que El evento de amistad Al máximo Va a terminar Dentro de 48 horas O sea En el 12 de septiembre Creo que se va a terminar Este evento Cuando termine El evento final Y deciros que Para conseguir El pico de acuario Tenéis que conseguir Un total de 50 puntos Obviamente os tenéis que Registrar en la página Ya os subí el vídeo Etcétera Pero recordaros que Tenéis que tener Bastante Bastante Prisa Para conseguir El pico Vale Cuesta bastante Son 50 puntos Y tenéis que jugar Bastante rato Con un amigo Y tendréis que obtener Pues eso Cada 10 minutos Un total de un punto Y en total 50 puntos Así que son bastantes partidas Las que tendréis que estar haciendo Ya sea en públicas O en creativo Así que darle caña a gente Que dentro de muy poquitas horas Se va a ir todo esto Y luego pues vais a tener que pagar Como también Se va a ir dentro de muy poquitas horas Podría ser que en el mismo día de hoy O si no en el día de mañana Todo el lote Y la skin De J Balvin Así que si a alguien le interesa También compraroslo Que no sé exactamente Cuando va a volver Pero seguramente va a tardar bastante Así que nada El vídeo ya termina aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya sido de ayuda Toda esta información Desde así Apoyarlo Dejando vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Que seáis muy felices Y nos vemos pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias!